Yo voy a ir camino por cada lado que yo quiero Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quédame en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quédame en la cama sin pijama, sin pijama Yo voy a contarle mi secreto a tu almohada Mientras tanto hoy vamos a ir la llamada Me manda junto a puntito mostrando todo tu rito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Ché, ché, ché Nos traje el pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby